Hey, 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 ja, 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 ja Este es el mariachi loco Hey, hey, hey Sácale polvo a esos violines El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Y esto es para que lo bailen Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay tequila En el sol de México Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina El mariachi va llegando Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina El mariachi va llegando Hey, 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 hey A ver, a ver